Vamos a presentar el siguiente tema, el siguiente número de musical vocaciones vinieron a bailar en esta trabada. Vamos a estreñar de nuevo lo más honesto en la empresa Solfeo Record, los amigos de la gran agrupación del grupo de los Chupetones, uno de los grandes grupos que se están colocando fuertemente en el gusto del público en México y la Unión Americana. Vamos a bailar, señores, nos dice así, hoy continuamos. Vamos a bailar, señores, se titula. Una más triste, lo más nuevo, lo más sonado en las unidas en México. Para que venga a la chica a la hora. Vamos a bailar. ¡Ajá! Siempre con el gran caribe, sí señor, Ulises. Para el sonido de Ahori, el sonido de Ahori, el sonido de Ahori, el sonido de Ahori. Hasta Bruxswir. De gran caribe. Esta noche dice la casa de Daniel y la familia Rosas. De Gía, Jesús Moral de Guajalcó. Para Marquantón, Estrada Vázquez. Juan Gabriel, es nada más que Jesús Menezes Chapul Y todo el barrio, 5 Internacionales Ruyo Cholos Moreno Es de Trabajina Adiós, Pedro García Adiós, La Corsa Hola, la bandota siempre con el Jean Carines, sí señor Venga, le mi copa de Jorge Pesky Y su internación es el grupo de los chupoteles Y el saludo va para el Gran Caribe de Oscar Rojas Morales Cumbia, 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 cumbia Música, maestro Y otra de chamacas Todas las mamitas LCB Saludos Malaguapi Esa pequeña Smiley La pequeña Pucca Que son siempre SBC Y ahora Sanimena Hola, chica Esas hay mis años Con miles de pocas Y todas las que faltan a mis rejadas Hola, chica SBC Tienes la otra Chicas Samurai Para mi canalita Esa vía mía Otra visita más De Marte en el Super Malita La Guampli Saludos mal a mis canalitas Esa mamita SBC Atentamente La Guampli Para TN Jesús Contreras Saludos mal a las pequeñas Reggie Ahora me echaron a tu pocas Música Jajá Música 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 10 segundos Un gala Semi Música O pánica La Universidad Música 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 A los que estudian Derecho Y el saludo va para el Gran Caribe Para mi chaval, los amantes jóvenes El Volcano y la Mujerá Esa Wamply Y ya porque no nos gusta el pop Y mucho menos el reggaeton Nosotros somos sonideros de colección Se habla apoyando el grupo de los chupetones unido en Gran Caribe Las princesas son fiel retos Para mi chaval, los chupetones, la gente Cholula Para Juan Cuarta Y para la banda de Nueva York La gente Santa María y Zacatepec ¿Qué dice? Dice no quiero cerveza, le quiero vino Solo firme, apoyar a mi padrino Que ya conoce los amigos El Gran Caribe Para mi chaval, los amantes jóvenes Y toda la banda Para las chicas guapas Para Luigi SBC Organización Cachotos Primer Barrio Y a dos de febrero Sonido Fantoche Allá volvemos el evento gratis Y a de la escantelaria Sonido Fantoche Primer Barrio de Porcuentro Y dice Para los cachotos Para los bichamacos Los hermanitos congas Allá con la piruja y el duero Y toda la bandota Siempre con la conga y el troncadire Ajá Vía treinta Vía treinta Vía treinta Enero Nos vemos allá con la gente de San Juan Pancoa Allá nos vemos con los amigos de San Juan Pancoa Para mis chavacos Para los primos van mis llagados Ajá Para la familia Méndez Y toda la banda Y esa guapa Coba la gente que radica allá En la avenida